Pero la clave para hacer una investigación, ¿cuál es? Seguir el dinero. Y para seguir el dinero, lo que nos dicen es que nos vayamos a la República Dominicana. Atención que dice esta noticia, que revelan que Begoña Gómez estuvo en muchos vuelos del Falcon a Dominicana. Están hablando de un empresario que está muy bien informado y que dice que en muchos de esos 39 vuelos que el gobierno no dice quién iba, pues al parecer pudo estar Begoña Gómez, ¿por qué sigue? Y dice que tanto Transparencia como la Unión Nacional han pedido en más de una ocasión que se den detalle de esos viajes en Falcon y Airbus. Pues habría que pedirlo porque cada uno, atención, cuesta 120.000 euros que debe declararse Hacienda en que se ha gastado vuelos y habría que decir en qué debe estar. Señor Fran Simón, hay que buscar el dinero, sigan el dinero y al parecer en esos vuelos iba una señora cuyo nombre no quiero acordarme, pero que le gusta cambiar mucho los colchones y le gusta dirigir cátedras sin tener titulación para ello. Claro, hay que hablar que la República Dominicana es una lavadora de dinero. De dinero que viene de Venezuela, de dinero que viene de España y ahí hacen las cuitas, ahí hacen el reparto. Los lavamos y por aquí y por allá como el trilero. Pero claro, es que si ya la Audiencia Nacional le está pidiendo a Sánchez que diga quién está en esos vuelos, si Transparencia está pidiendo que diga quién está en esos vuelos, claro, cuando empiece la Guardia Civil a investigar esos vuelos, ¿qué pasa? Que tampoco el gobierno le va a decir quién iban en esos vuelos cuando ya está judicializado un tema, aunque ya la Audiencia Nacional lo está pidiendo. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que la UCO sabe perfectamente en qué vuelos iba, en qué vuelos no iba, quién iba en cada vuelo y quién no iba en cada vuelo. ¿Usted cree ya que no se sabe? Hombre, vamos, es seguro, es seguro, además. Hay periodistas que ya lo han filtrado porque además se lo han filtrado, se lo han filtrado, han tenido interés. Vamos a ver, cuando tú te pepinas en encargarte a determinados gobiernos y encima lo verbalizas, pues hombre, no es que seas muy listo, no vaya a ser que esos gobiernos tengan información tuya y a algunos se les escape y se lo pueda decir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque si alguien hay bueno en este mundo, como los servicios secretos israelíes son muy buenos, eso me han dicho, los franceses también, eso también me dicen y los americanos ni te cuento. En un avión, en un Falcon que va a República Dominicana no solo iba, a ella sola. Esto, van pilotos, van escoltas, va gente de los que les ponen el huijito ese que... Y los ganchoas y todas estas cosas, pues también van atendiéndoles el ayudante de cámara de esta señora. ¿Por qué crees que iba tantas veces Begoña Gómez a República Dominicana? A ver, pues porque... Le gusta mucho tomar el sol, le gusta el ron, o es que había una necesidad, una necesidad X por determinadas circunstancias que le rodeaban para ir mucho allí y además utilizando el dinero de todos los españoles y los vuelos, que por cierto, llevan bandeja... bandeja diplomática. Claro, claro. Alija, perdón, alija diplomática. Yo no sé, no sé cómo te lo diría, a lo mejor, no sé cómo decirte lo, me pica la nariz. Entonces, no sé cómo te lo diría, le gustará fumar puros y tomar ron a costa de todos los españoles. Yo creo que ha sido lo suficientemente... Le gustan las lavadoras, ¿no? Evidente, es que claro... Le gusta lavar determinada ron cuando está muy sucia. Esto es una cosa muy curiosa, o sea, si ponemos en el mismo cóctel Venezuela, si ponemos en el mismo cóctel los burdeles que esta señorita gestionaba del padre, si ponemos en el mismo cóctel Marruecos y si ponemos en el mismo cóctel República Dominicana, pues hombre, te salen cosas curiosas a pensar. Y si te sale en el mismo cóctel que ha habido maletas y de Delcy... Ah, bueno, perdón, para el ministro no ha habido. Las fotos que hemos visto todos son inventadas, están hechas con Photoshop. Pero, pues hombre, es que no sé... De verdad, mira, yo, Jesús Ángel, siento expresarme de esta manera, pero es que los españoles no somos gilipollas. Pero no diga usted esa palabra. Es que, ya, pero es que me cabrea tanto... Es que nos toman por imbéciles. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Ya estoy harto. Sí, pero me da igual. Es que ya estoy harto. Es que a la gente hay que decirle que despierten ya de una santa vez. Es que ya está bien. La gente que nos está viendo está bastante despierta. Seguramente. Pues es que tienen que hacer que al vecino de al lado se despierte también. Y cuando vayamos a un bar que se despierte también el señor que está en el bar y el camarero. Y hay que luchar en todos los sitios. Porque lo que no puede ser es que haya lo que haya en esos vuelos y haga lo que haga. Esta señora, que no es nadie, porque esta señora no es nadie a nivel político español, decida cuándo y cómo se coge un avión con el dinero de todos. Me voy 20 y tantas veces o 30 y tantas veces, o las que haya ido, que me da igual, a República Dominicana. Y aquí paz y después gloria. Pero hombre, ¿de qué estamos hablando? Menos mal que no lo ha hecho el novio de Ayuso o la mujer del señor de Vox. Yo qué sé. Es que imagínate esto lo que sería, ¿no? Imagínate que ahora la mujer de Juanma Moreno decide irse a costa de los andaluces 20 veces a República Dominicana. Pero, ¿qué dirían ellos? ¿Qué diría la izquierda? Vamos, se le haría una pardísima. Entonces, de verdad que no somos idiotas. Ya está bien. Ya está bien. Bueno, yo en este momento no quisiera decir lo que voy a decir. Porque me ha costado mucho porque evidentemente mi pensamiento y mi adopción de estas ideas son absolutamente contrarias. Pero es que me día la ley 9.968 que es la ley de secretos oficiales. Si es confidencial, si es secreto o reservado. Hay un conflicto de intereses lo que tenemos en este momento. Es un conflicto de intereses, bueno, esta ley que obliga a no transferir ni a delegar en nadie en el momento que tú invocas esta ley de secretos oficiales. Repito que soy absolutamente contrario en este tema a la ley de secretos oficiales. Claro, pero eso cuando tú eres un representante del Estado de España. Un momento, que el conflicto de intereses viene y viene dado porque cuando se vulnera directamente la legalidad, cuando existen pruebas indiciarias directamente sobre la comisión de un hecho delictivo y cuando desde el poder sistemáticamente se está ocultando directamente información que se requiere directamente para los juzgados o para la seguridad nacional, está obligado, repito, está obligado el organismo pertinente. Y en este momento es el presidente de gobierno o la presidencia de gobierno, por ser más exactos y rigurosos, en atender esa información. O sea que por la ley están obligados a decir que no iban esos vuelos. Efectivamente, pero media y soy absolutamente contrario nada más que en determinados casos de narcotráfico, utilización de temas terroristas, etcétera, etcétera, a que esta ley que es del 1968, repito, con franco, con franco, a la cual, pero efectivamente, efectivamente, Pero una cosa, que es que esta señora no es nadie. O sea, es decir, yo estaría de acuerdo con todo lo que tú dices y que no se pudiera decir, fíjate lo que te digo, si fuera alguien en representación del gobierno. No, pero estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo lo contrario anticipándome a la defensa que ellos van a hacer seguramente a través de esta ley. Pero aquí hay un tema muy importante. Este conflicto directo se establece directamente al momento que el Poder Judicial entra. El momento que hay un juez, como el que existe en este momento, es el juez peinado, ha entrado directamente a pedir, a solicitar estas pruebas. Cuando digo transferir o delegar, repito, en el momento que haya un requerimiento por parte de un juez, posiblemente, repito, la ley de secretos oficiales, hasta donde nosotros podemos llegar a ver o a entender o ver las pruebas, evidentemente, se tienen que plegar directamente ante el Poder Judicial. Si no se plegaran, sería un delito de prevaricación. Claro, estaríamos hablando de un delito de prevaricación, estaríamos hablando, evidentemente... ¿Y quién sería el responsable? ¿Presidencia? Por supuesto, presidencia de gobierno. Un delito que imputarían al presidente de gobierno. Evidentemente, repito que esto es muy serio. Esto es muy serio lo que estamos hablando. ¿Por qué? Atiende directamente a la presidencia y a la ley de secretos oficiales. Pues yo creo que el Partido Socialista, como estructura, se está equivocando. Se está equivocando porque yo, que conozco a gente del Partido Socialista, pues es gente competente, que sabe perfectamente lo que tiene que preguntar en el caso de estar fiscalizando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid al PP. Quiere decir que saben que este tipo de prácticas no son correctas y lo saben perfectamente. Y creo que se están equivocando porque la huida hacia adelante que están teniendo para mantener a Pedro Sánchez en el poder está desembocando en una pérdida de esos estándares de democracia que muchas veces son más aparentes que reales, pero no se habían pasado unas líneas rojas como se han pasado ya en estos momentos, que es el ataque a los jueces diciendo que hay bulos y el querer amordazar y amenazar a los medios de comunicación que están contando un montón de conductas que solamente contarlas tendrían que haber provocado la caída del gobierno. En cualquier país del entorno que tenemos, Macron, Schultz, cualquier país, en Inglaterra, es que cualquier país hubiera provocado en una situación con unos conflictos de intereses como los de la señora Begoña Gómez, que bueno, yo tengo mi opinión, pero simplemente por el hecho de haber estado cogiendo el Falcon, como parece que ha estado cogiendo, con un coste de 120.000 euros, es que tenía que haber entrado el Tribunal de Cuentas. Y no estoy hablando de delitos, estoy hablando simplemente de hechos y actividades que no forman parte de la actividad que tiene que tener una señora, mujer del presidente del gobierno, que no desarrollaba, como contaba este fin de semana en un artículo la mujer de Nick Clegg, que yo creo que es una española o era de origen español, y resulta que ella tenía una actividad como abogado y tenía una oficina de conflictos de intereses que la asesoraba continuamente cada una de las actividades que iba a realizar para que no quedara ninguna duda de que ella no entraba en conflictos de intereses. Entonces, la forma de entender lo público, esa forma de entender esto, hemos llegado y ahora nos toca a nosotros y vamos a hacer esta actividad, eso lo sabe el Partido Socialista, que no voy a decir la gente que vota al Partido Socialista, pero sí parte del Partido Socialista que ha desarrollado actividades dentro de los gobiernos. Y digo que se está equivocando porque este señor todo lo que esté tocando a partir de ahora lo está contaminando y yo sí creo que va a vencer la justicia y yo creo que sí que van a vencer los españoles y la dignidad de España, que no se nos olvide, que somos un gran país, no vamos a dejar que se nos vaya por la cloaca y creo que se están equivocando porque incluso los mandatarios internacionales no van a querer hablar con este señor. Entonces, yo creo que lo que tendría que hacer el Partido Socialista es preparar la sucesión. Bueno, en mi caso creo que el Partido Socialista tendría que desaparecer. Esa es mi opinión personal. Pero si ellos quieren sobrevivir... ¿Partido Sanchista? No, no, yo hablo directamente del Partido Socialista Obrero Español. Digo que Partido Sanchista, porque una socialdemocracia sana sería bueno para una democracia. No conozco una socialdemocracia sana. Dime una. Bueno, el PP es socialdemocrata, o sea, no es un partido conservador. Claro, pero es que el Partido Popular ha sido el partido de derechas que más impuestos ha subido en la historia de este país. Es el partido de la corrupción, de los GAL, de los golpes de Estado. O sea, vamos a ver, tiene una historia, el Partido Socialista lo he dicho muchas veces. Pero en cualquier caso, llegando al punto en el que este señor está en esta huida hacia adelante, yo creo que lo que tendría que hacer el Partido Socialista, si quiere sobrevivir, es plantearse que no puede seguir ni un minuto más al cargo del gobierno. Y ya está.